Los sobrevivientes dieron un timonazo justo a tiempo que los regresó al sendero del triunfo, mientras los retadores están destinados a perder a otro de sus integrantes. Marta está sentenciada y David se ha ofrecido voluntariamente para mantener la unión de la familia verde. Por eso será su rival en el próximo desafío a muerte. Prepárense para un nuevo episodio de las mil y una noches. Bienvenidos. La cabeza me duele. Te duele la cabeza? Sí. De tanto bla 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 bla. Sí, sí, sí. ¿Y qué dice? ¿Pero por qué pelea? Un trapo. ¿El trapo de ella? Sí. ¡Ya! Mamá Yema tiene un temperamento muy fuerte. Ella es una mujer que ha sufrido mucho. Ella contó una historia muy fuerte. El niño que lleva cargado es su nieto. Su hija lo abandonó. Una noche se escapó y nunca regresó y eso a ella le ha marcado mucho. Y el niño que lleva esa espalda es la luz de sus ojos. Creo que es lo que le ha quedado a ella después de la partida de su hija. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, mamá Yema. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, no coja rabia. Eso es malo. Nunca la había visto así. Es una mujer de admirar realmente. Igual tiene un corazón muy grande, un corazón muy lindo, noble. Ella siempre es muy amable, sino que es normal de que se sulfure y coja rabia por algo que no le haya gustado. Es normal. Nunca la había visto así, llorando. De hecho no me duele ya la cabeza. Pero tenía mucha rabia. Mucha. Mucha. Yo la veo que puede ser un duelo entre Marta, David, si se diera así dando ella de última. O un duelo por cosas del destino que les ha pasado entre los mismos verdes. En la trayectoria del equipo ellos hablan de familia, pero yo he visto que en medio de la familia han descabezado a sus propios familiares. Qué familia tan extraña. Yo me imagino que David sería la persona que volvería a un desafío a muerte contra Marta. Pero lo que pasaría también es que yo siempre lo he dicho. Yo le tengo más miedo a las mujeres. Entonces nada está escrito que un desafío a Marta con David por cosas del destino me saque a David. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Esta camisa se lava y queda buena. No sé si a ti te puede hacer falta otra lica o estás bien con las que tienes. Ya lo lavo y ya lo lavo. Queda bueno, chicos. Como amigo, por favor. Así queda bueno. Chicos, les dejo el sleeping. Si regresó, vuelve a mí. Si, por favor, cuídenlo. Si no lo van a usar, se lo entregan a Mauricio en la fusión. Ajá. ¿Sí? Y si... Y si Mauricio no lo quiere o no hace lo que pase, entonces lo entregan a mí en Colombia otra vez para devolverse la jeringa. Listo. Pero pues, voy a hacer todo por volver. Mi amor por el tigre viene de mi madre. Porque ella nunca me ha dicho David, ni me ha dicho hijo. Me ha dicho su tigre. Toda la vida he sido su tigre. Ahora en el desafío me he dado cuenta que eso que me ha dicho siempre mi madre acá es muy importante. Porque uno tiene que ir como un tigre a esa pista. Tiene que ir con esa parcimonia que dice Daniela, con la seguridad que uno nunca va a fallar y que va a atacar y que va a dar de baja a ese enemigo que hoy es Marta. Y eso yo se lo debo a mi madre, que me ha dicho siempre así. Y siempre me acuerdo de ella. Siempre me acuerdo de ella y siempre la llevo presente. Gracias a mi mano. Gracias a ti. Gracias por todo. Gracias por todo, ¿eh, no? Por tu buena onda, por la paz que me inspiras. Muchas gracias. Con todo, campeona. Nos estamos viendo, sí. Sabes que estás en mi corazón. Gracias. De verdad. Yo sé que sí. Igual. Cuídate mucho, por favor. Gracias. Te respeto. Me ropa. Igualmente. Me ropa. Igualmente. Gracias. Un gran serso. Gracias. Igual. Ya, vamos a... Lo mismo, mi mente. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Yo desaté algo que estaba ahí amarrado, ¿sabes? Siento que me dejé querer. Siento que aprendí a valorar los besos, los abrazos de desconocidos. Y yo siempre he sido un poco distante. Entonces, abrirme a esta gente fue como un despertar. Yo siento que allá me quité una gran coraza. Entonces, ahora que estoy tan feliz y tan contenta, quiero materializar ese dinero. Quiero reafirmar este positivismo, esta seguridad que he ganado en lo que queda de desafío. Y bueno, campeón, ha sido un placer conocerte, mi amor. Te quiero mucho. Fuerza. Muchísimas gracias por haber llegado acá. Que Dios te bendiga. Lo mismo. Y ya sabes que si... Que será la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que regreses. Así será. Gracias, mi amor. Y si no, nos tomamos el juguito de naranja. Así será. Claro que sí. Gracias por todo. Dios me los bendiga mucho. Cuídense mucho. Mucha fuerza. Y bueno. Un rato. ¿Puedes quedar, mi amor? ¿Puedes quedar, mi amor? Los queremos, los queremos, los queremos. Espero acá y para que lleguemos los cuatro. Así es. Especialmente la de territoria, la de despedirnos de los muchachos y que usted me mantenga patija en la chaqueta. Así es. Es que eso no pasa el caso. Y... Y nos tomemos... Lo que vamos a tomar, el vinito, lo que vamos a tomar en la fusión. En la fusión, amén. Así sea. Gracias por todo. Yo, Will, por ese liderazgo en el equipo, por toda la fuerza, por mantener unido al equipo. Muchas gracias. Ha sido un gusto, hermano. Adiós, Walú. Tony. Peona. Gracias. 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 Espero verte. Espero verte pronto. Gracias por todo el cariño, por tus palabras, por creer en mí, por creer en el equipo, por buscar que siempre estuviéramos unidos todos. Muchas gracias, mi amor. Gracias a ti, hermosura. Gracias por todo, por todo, de principio a fin. Desde el primer día que nos subimos a ese avión hasta ayer. Espero de corazón que regreses. A mí. De corazón. A mí. Acuérdate que no vas solo. Estamos todos ya contigo. Vamos todos los retadores. Espero que llegues así. Qué rico. No te mueres, por favor. Bueno, mi equipo. Los queremos mucho. Wil, gracias por la compañía, hombre. Hermano, es el ritual que te podemos dejar. Acuérdate que tenemos que seguir haciéndolo en la fusión. Así es, así es. Eso fue. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Tengo aquí por mis propios sueños. Yo vengo luchando desde hace muchos años por ser actriz. Yo llegué a Bogotá con 20 años, con todos los sueños por delante y los he hecho realidad. Soy una mujer superada que vive en una familia humilde. Y ahora vengo por mis sueños. Y ahora vengo por mis sueños. Marta y David, bienvenidos a su desafío a muerte. Gracias, mujerita. Están aquí para defender su permanencia. Y a pesar de que están compartiendo una sentencia, representan dos situaciones diferentes en el juego. Porque uno está defendiendo a la familia que ha conformado en el desafío, mientras que el otro está remando contracorriente para ganarse un lugar en la competencia. Marta, ¿cómo analizas tu trayectoria en el desafío al ser la única participante que ha pertenecido a los tres equipos? Margarita, me siento afortunada de haberlo hecho. He visto la forma de competir y de ser de los tres equipos, que cada uno tiene sus rasgos en común. Las celebridades tenemos un ego muy grande que hay que aplastar. Llegamos aquí con cositas de estrellitas. Los sobrevivientes la tienen clara. No compiten sino por el dinero, por el objetivo y dejan el ego y las otras cosas de un lado. Y los retadores son personas maravillosas, inocentes en el juego y todavía inocentes en la vida también. Y yo pues me llevo, el día que me vaya, que espero que no sea hoy, pues decantaré la experiencia y la fortuna de haber pasado por los tres equipos. David, por segunda vez te ofreces a participar en un desafío a muerte. ¿Qué te da la seguridad para exponerte de esa forma? La seguridad para exponerme de esa forma, Margarita, me la da la tranquilidad y la paz de que me puedo ir hoy de acá y me voy tranquilo. Y me voy sabiendo que hice las cosas lo mejor que podía. Eso es lo que me da la paz y la tranquilidad para exponerme a esta posición que sé que me pone con un pie adentro y un pie afuera en todo ese sueño que ha sido este desafío. David, tu camino en el desafío ha estado marcado por cambios inesperados. Y además nos ha sorprendido con tus decisiones repentinas. ¿Qué imagen quieres proyectar ante Colombia jugando de esa forma? Que hay que pensar en los demás, Margarita. Y que cuando estamos compitiendo en un equipo, uno tiene que sumar su fuerza a la de los demás. Es la única manera de llegar lejos, pensando en el equipo. Y Colombia es un país donde cada ciudadano debe pensar en su país. Y en la medida en que piense en Colombia, vamos a tener una mejor Colombia. Trabajando honestamente, buscando ser sinceros, buscando ser honestos. Buscando dar lo mejor de nosotros, porque Marta y yo nos vamos a matar hoy aquí en esta pista. Y no nos importa nada, no tenemos miedo a nada. Y yo creo que así deben ser los colombianos siempre con sus sueños. Porque nuestro país es un país de grandes personas. Así que no podemos tener miedo en nuestro país. Así como no lo tenemos nosotros aquí hoy, para lograr lo que queremos. Porque sí se puede, sí se puede. Entonces, ustedes saben que no solamente su permanencia está en peligro, sino su dinero. Marta, tienes 25 millones. Tú, David, tienes 75. Esa es la suma que el vencedor va a recibir de su rival. Para uno de los dos, esta será la última competencia de las mil y una noches. Pero ustedes ya lo dijeron, déjense los restos en la arena. Uno de ustedes todavía tiene chance de llegar a la fusión y de hacer efectivas las monedas. Su prueba. Van a encontrarse un arco con 10 cuerdas templadas. Con una lámpara de aladino encendida, tendrán que irlas quemando al azar. Porque solamente una está atada a la llave que necesitan rescatar. Cuando tengan la llave en su mano, avanzan por unos carriles con la ayuda de unos peldaños que tendrán que poner uno delante del otro. En la siguiente estación van a encontrarse tres hachas. Tendrán que lanzarlas para tratar de romper el tramo de una cuerda que está dispuesta en un tablero delante de ustedes. Para así liberar un baúl. Con la llave que traen, abren el candado de su baúl, dentro del cual se van a encontrar 10 sacos de arena. Tienen que transportarlos a través de un túnel que tiene cuatro muros de piedra. Nos irán derribando para abrirse paso. Y así en la siguiente estación probarán su puntería nuevamente. Porque tienen que lanzar seis sacos de arena para tratar de ubicarlos en las seis mesas que tendrán delante más o menos a unos cinco metros. Cuando lo hayan hecho, pasan a la última estación, donde tienen que armar una columna con unas fichas que tienen cortes irregulares. Cuando hayan armado su columna, podrán subir a la torre y levantar su bandera. El primero que lo haga sin que su columna se haya caído, ganará el desafío a muertes. A sus posiciones, por favor. David y Marta, luchen por su estadía y por quedarse con 100 millones de pesos preparados. ¡Listos! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Calma! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Ay, salta paixardita. Esti a fer-me. ¡Gracias! Miras, miras. 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 ¡Gracias, Dios! ¡Y se fue! ¡Sí! ¡Sí, madre! ¡Madre, te amo mucho! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Con él! ¡Bien hecho, Martita. ¡Bien hecho, Martita. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Felicitaciones, Martita! ¡Gracias! Créelo, Marta. ¡Has ganado el desafío a muerte! ¡Sí! ¡Sí! Marta, yo no sé si has registrado lo que acaba de pasar en tu vida, en este momento. Acabas de eliminar a uno de los competidores más fuertes del desafío. Eso te hace una desafiante muy temible. O sea que tienes toda la casta de una finalista. Nada que hacer. Muchas gracias, Margarita. ¿Qué sientes en este momento? Como tú lo dijiste, todavía no termino de asimilarlo. Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Me siento orgullosa, me siento confiada, segura, quiero decir. Lo siento por David terriblemente porque puedo sentir la tristeza. Se siente salir en este momento. Yo lo habría sentido. Y bueno, nada, darle ánimos, pero voy a disfrutar mi triunfo. Me siento muy feliz. Y te vas con 100 millones de pesos. Sí. Sí, eres una potentada. Ahora eres tú la millonaria de las mil y una noches, Marta. Sí, Margarita. Felicitaciones. Puedes reclamarle entonces a David sus monedas. Todas de cinco. Gracias. Líbrate, por favor, de tu marca de sentencia. Entrégamela, por Dios. Gracias, Margarita. Gracias. Amén, un abrazo a todos. Claro que sí. ¿Crees que los voy a extrañar y que yo sigo vivo ahí en ese equipo? En sus corazones. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta. David, yo creo que de tanto tentar a la muerte, pagaste un precio altísimo por conservar los lazos de amistad de tu equipo. Pero eso te suma todavía más cualidades al carácter de gran desafiante que tienes, porque fue un gesto de gran gallardía. ¿Qué sientes ahora? A mi equipo, muchas gracias por traerme hasta este punto del juego. A ti por tu cariño y a todas las personas de este desafío que hacen posible que nosotros vivamos este sueño y que todos los colombianos se nutran de buenas energías y se inspiren para llegar lejos. ¿Cuál crees que es la verdadera enseñanza del desafío? Que los desafíos están en cada día de nuestras vidas. Que la vida también es un desafío. Y hay que lanzársela a los desafíos. Hay que buscarlos. No se puede temer. Porque el temor y el miedo es el principal limitante del ser humano. Y hay que luchar por los sueños de la familia. No por los sueños de uno, sino por los sueños de quienes tenemos al lado. Pues David, se va uno de nuestros gladiadores. Tu participación en el desafío fue admirable. Llévate eso. Para mí es una pena decirte estas palabras. Tu historia en el reino de Marruecos ha llegado a su fin. Gracias, Margarita. Ay, Dios mío. Amén. Gracias, Margarita. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Loco, loco. Príncipe. ¿Hasta? ¿Hasta? ¿Qué es? Mauricio. Sobrevivientes. Mauricio, Príncipe, loco. El mono. El mono, el mono flaquito. El príncipe, fuerte. Muy fuerte. El loco, las orejas. Y Mauricio, grande. Y yo, igualita. Bonito. Yo, lo dibujé. Y aquí, Laila, enseñándole español. ¿Cómo es, Laila? ¿El abecedario o el...? Dime el abecedario. Ok. Ajá. A, B, C. D, D, E, F, G. ¡Abre, abre, abre, abre! Colombia. Colombia, tierra querida. Ajá. ¿Cómo es? No más. Colombia, tierra querida. En los números. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bien! Tú sí eres inteligente. ¿Qué has aprendido, Laila? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta mañana. Mañana. Eh, zapato. Zapato. Eh, plato. Bien. Eres una niña inteligente. Sí. Pilas. Qué bueno, Laila. Ya puedes ir a Colombia y ya habla español. Sí, pues, iré más a Colombia. Colombia. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Por favor, sí. Por favor, Rosa. Por favor, Rosa, ¿me regalas agua? ¿Cómo dirías? Por favor, Rosa, por favor, da mi agua. Eso. Bien. Ya. Ya te puedes ir para Colombia. Laila, ¿quién crees que se haya ido de los retadores? O sea, ¿quién crees tú que se fue Colombia retadores? ¿Quién? Qué linda. ¿Quién crees? Marta. ¿Marta? ¿Y quién desafío a muerte? Marta, ¿y quién? Marta y David. Necesitamos que David llegue por varias cosas. Primero, pues, estamos los cuatro. Y intentamos que David llegue. Primero. Si llega Martica, pues, pero hay que recordar que ella fue azul. Y aún más después de lo de ayer, que se sintió como mal, porque se cambió como ese desafío a muerte. Entonces, puede tener un poquito de rabia. Pues, no con nosotros, sino como frente al juego. Y inmediatamente aliarse con los azules. Totalmente. Así llegamos los cuatro. Así nos ganamos los cuatro. En la de salvación, llegamos a la fusión los cuatro. Ella se va a liar con ellos. Porque si llega Martica, pues, se va a recibir con el brazo abierto y todo, pero ella es azul. O sea, que... Cuando llegue Martica, chicos, la cosa se pone complicada. Estaríamos unos tres solitos. Bien vulnerables. Así que en la de salvación estamos vulnerables adentro en fusión. Totalmente. A este punto del juego sería determinante. Porque si nos llegan a poner una prueba quizás un poco más física, ni siquiera mucho más física, que sea un solo hombre y tres mujeres, y allá que la balota, digamos, la saque rosa y jueguen los cuatro hombres, no la ponen dura. No la ponen bien, bien dura. Y no podemos perder esa. No podemos llegar a ni siquiera ni a pensar en perder la próxima de salvación. Es la última opción que tenemos los verdes para tener una oportunidad de subsistir en la fusión. Entonces necesitamos que David llegue por allá, ganar esas pruebas y allá. Cuando estemos ahí en la fiesta de fusión, yo inclusive, pues, cojo a Rosita, tan, 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 tan. Y David y yo que... Que David también le gustó a Rosita ahí por los viejos tiempos. Hablamos con Rosita. Por los viejos tiempos. Y que se venga pa' acá. Que se venga pa' acá que... Que de nuestra parte tiene la lealtad en la medida de lo posible. Y qué tal vernos nosotros cuatro allá, finalistas. Miércoles. ¿Será que los cuatro retadores llegan a esa final? Chan, 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 chan. Ellos saben que cualquiera puede ganar, pero en el corazón ellos deben desear que venga David para tener a sus verdes completos. Yo, la verdad, no puedo cambiar esta cara de felicidad que tengo, pero voy a tratar de manejarlo, de no restregarles mi triunfo por la coro. Porque no quiero hacerlo sentir mal. De todas maneras, voy a respetar el dolor. Le tienen que hacer un duelo a David. Y yo voy a celebrar calladita, calladita mi triunfo. Voy a observar, a ver también qué reacciones o qué respuestas recibo ahora. Y dependiendo de eso, voy marchando con ellos. La pasión empieza desde hoy. Yo voy a irte con la imagen de esa vez que llegó. ¡Familia! Yo, yo. ¿Fue Manu? Ah, sí fue Manu, claro. Güemad, está uno aquí pendiente, como si fuera niño chiquito esperando el regalo del niño Dios. Martica. Marta, Marta. Sí, Marta. Perona. Volví. Perona, bienvenida. Muchas gracias. Yo sé que no era todo lo que esperaban, pero fue el juego y me gané. Eres bienvenida. Gracias. Guerrera, ganadísimo. Ganadísimo, muy bienvenida. Gracias. ¿Se acuerdan, Dave? Guau. Ganadísimo. Qué berraca. Muchas gracias. Cuéntanos cómo fue. Estuvo divina esa prueba. Yo pienso que hubo un exceso de confianza de David, ¿sabes? Pues no lloró ni nada, pero yo se podía sentir a kilómetros. Qué energía. Su tristeza. Sí. Su dolor. Se sintió no responsable. Al menos yo me siento responsable porque ese era mi puesto. David lo asumió. David dio su vida por la de Betsy, la mía. No te voy a negar que sí, claro. Claro, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Pero es una guerrera. O sea, no te vamos a mentir ninguno porque esperábamos que el Dave, más que porque fuera fuerte, no era porque es... Es verde. Verde, claro. O sea, yo sigo siendo naranja. Sí, sí, yo siempre lo he puesto. Yo sé que soy bienvenida a los retadores, pero hoy me siento naranja. Sí, tú siempre lo he visto. Estoy como... David sacó a Daniel Adornado y a Daniel Tapia, ¿no entiendes? Sacó a mis mujeres naranjas. Entonces, siento esa llama naranja en mi interior vibrando. Y entonces yo siento que, pues, para David tiene una lección muy fuerte. Ay, siempre la hago. ¿Estás en la vuelta ya? En mi cama, me quedo atrás rápido. Tengo que hablar con ella. Total. Yo ahora mismo la siempre voy a hablar. Y necesitamos que esté con nosotros. Sí, por cierto. Porque llegamos los cuatro y debemos que esté con nosotros y le engarramos a para acá. Ahí estábamos con ella, ¿a quién hablamos? Porque tenemos que mantenernos. Claro, claro. O sea, si llegamos, nos comen vivos allá. Llegamos los cuatro, porque no nos comen vivos. No nos comen vivos. Ay, como tú y yo se contaron unas cositas, no nos tenemos que contar otras cositas. ¿Pasaron cosas? Te debemos contar a la mitad, ¿esto es? Ay, yo sí, digo. No, mira. Pero nada grande. Nada grande. Ah, bueno. ¿Todo positivo? Sí, sí. Sí. Ah, bueno. Pero bueno. Porque uno cree que en Gualu no pasa nada. Espera, aquí, aquí. Aquí hay agua. Pero aquí nos vamos a cocinar. Ya vamos a hacer nunca. Enchifándose. El mensaje. ¡Oh! Mensaje, muchachos. Mensaje. Un sondeo aquí rapidito. Merci. Sobrevivientes, el último eliminado de la competencia ha dejado un mensaje para ustedes. Margarita. Ya es una de a unos 30 y un solo dolor. Eso ya fue el mamonazo. Solo dolor. ¡Ay, no! ¡David! ¡No lo puedo ver! ¡David! ¡Ay, no! ¡David, parci! ¡No! ¡David! ¡Ay, parci! ¡No! ¡Ay, parci! ¡Parsero! ¡Parece! ¡Escuchemos, por favor! Retadores, sobrevivientes, gracias por permitirme competir con ustedes y contra ustedes. Hasta aquí llega mi historia en este desafío. A Marta la felicito. Compitió muy bien hoy y se merece toda la victoria para ella. A los retadores, gracias por ser esa familia. Sigan luchando duro. Tenemos que buscar los puntos débiles de nuestro contrincante para atacar por ahí. Son fuertes y yo sé que lo van a lograr. Les dejo en sus manos ese sueño que siempre hemos tenido todos los que hemos portado esta camisa verde. Que es con que un verde llegue a la final y sea el ganador. Todos los verdes habremos sido ganadores. En sus manos está esa tarea. A los sobrevivientes, qué buen trabajo han hecho hasta este punto del juego. Gracias por ser ese rival fuerte que nos ha permitido forjarnos a nosotros como guerreros, como desafiantes. Me han dejado una tarea y es designar a los dos próximos capitanes. Mono, vas a ser tú en tu equipo. Eres un excelente competidor. Eres hábil. Eres humilde. Y tienes algo también, es que a veces pasas desapercibido. Y eso es fundamental en todo guerrero. Y por nuestro equipo va Will. Will ha sido todo un honor compartir contigo, aprender de ti y ser tu amigo. A Manuela, gracias por todo lo que me ha aportado como ser humano. Por ser dura conmigo cuando tenía que serlo, porque a veces hay que ser duro para que uno entienda y para que uno aprenda. Luchan por sus sueños y sigan dándolo todo en la pista. Son excelentes competidores todos los que quedan en este desafío. Y los felicito a todos y deseo que lleguen muy lejos. ¿Qué he dicho yo? Yo tengo más miedo a las mujeres que a los hombres. Lo he dicho. Las mujeres que a los hombres, papá. Me quito un billete largo. Me quito un billete largo. Me quedaron todos aquí más tristes que un berraco. Miren las caras a los de la aldea. Le tengo más miedo a las mujeres que a los hombres. Una mujer no puede volar a uno, papá. Sí, señor. Fuerte. Gracias. Está muy triste. Dios mío. Está triste. Qué palabra. Qué contundente, ¿no? Señor, señor, caballero. Sí, caballero. Caballero. Ya lo dijo. Deja una responsabilidad grande. Vamos a lucharla. Salió por la puerta grande. Sí. Me habito siempre en Colombia. Es decir, ¿y es eso? ¿Cómo es eso? ¿Para David? ¿Para David? ¿Para David? ¿Para David? Mi corazón. En Colombia. O sea, pero mira, hombre, hay una cosa que yo voy a decir, y esto quedó más claro humano a uno que a veces se le va la boca hablando paja de las personas. Si aquí lloró la tribu, es porque el muchacho no era más muchacho, porque por nosotros no han llorado así. Laila, no llores. Esto es un fuego. Así es el fuego. ¿También, Rosita? ¿Qué es la familia? ¿Nayma, Laila? ¿Va a dar hafida? ¿También? 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 ¿También, Marta? ¿También, Marta? ¿También? Marta. ¿Y David fuiste? Yo, yo, Marta y David. Sí, pero que se iba Marta, no David. ¿Y Marta cómo sacó a David? Marta. ¿Qué le da, Marta? ¿Cómo te hagas el tonto?